Buenos días, comunidad educativa del Instituto Superior Cooperativo. Desde el área de lectores competentes, hoy nos hacemos presentes en este día del idioma con tres investigaciones realizadas por nuestros estudiantes de grado séptimo y décimo, con temas de actualidad tan importantes para el mundo en este momento de la historia por el que atraviesa. Y estos temas son el COVID, la corrupción y la microbiología vista como una herramienta de salvación para el mundo, donde nuestros estudiantes manejarán un lenguaje totalmente académico e investigativo, demostrando así a ustedes la importancia de manejar este lenguaje como una forma de comunicación y aporte a la sociedad. Tengo el gusto de dejarlos con nuestros estudiantes de grado séptimo y décimo. Tengan ustedes un excelente día.